Muy buenas noches para todos y para todas, hoy domingo 23 de octubre, siendo las 6 y 6 pm, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 114. Hoy tendremos el segundo debate del proyecto de acuerdo 029, por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para el periodo fiscal 2023 con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Secretaría de Educación. El ponente fue el concejal Ifraín Echeverry Gil, integrante de la Comisión de Presupuestos. Un saludo muy especial para mi compañera Sara Rincón, vicepresidente primera, y vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto para las personas que se encuentran en las barras. Para las personas que se encuentran viéndonos en redes sociales y para los de la administración que también se encuentran hoy aquí en el consejo. Rápidamente les voy a hablar del lobo del páramo. Esta subespecie tiene el aspecto de un zorro robusto, de cabeza y patas rojizas, vientre, cuello y boca blanca, lomo gris rayado de negro, la cola está muy poblada de pelos grises que se vuelven negros en su punta. Habita en montañas, praderas y estepas arbustivas, desiertos y bosques. Esta subespecie se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes. Se alimenta de roedores, conejos, aves y lagartos y en menor medida de plantas y carroña. En algunas zonas atacan a los rebaños de ovejas, razón por el cual ha sido perseguido duramente por los ganaderos, que se les disparan o envenenan con la misma carroña. Como consecuencia de esto se ha vuelto muy raro en algunas zonas y en otras se ha extinguido. La fragmentación del hábitat y los cambios en el curso del uso del suelo, así como los fenómenos globales como el cambio climático, podrían ser amenazas reales para la subespecie. Señor secretario, también un saludo muy especial para usted y para todos los miembros del consejo. Sírvase verificar el quórum nominal. Con mucho gusto, señora presidenta, con las buenas noches para todos y todas y para los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Buenas noches, Juan Pablo presente. Leo Alessander Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Buenas noches para todas y todos. Efraín Echeverri Gil presente. Señor secretario. Lúcar Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas presente. Feliz noche para todos. David Alfonso Londoño Arrullave. José Luis Maldonado Sánchez. Buenas noches, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenas noches, presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenas noches, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenas noches, Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenas noches, Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Honorio, buenas noches. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Señor Norvaldo Vélez Quintero. Muy buenas noches, presente, señor secretario. Señora presidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación se encuentran presentes 13 concejales y 4 concejales ausentes. Señor secretario, entonces, favor, dar lectura al orden del día. 1. Consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 029 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para el periodo fiscal 2023, con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Secretaría de Educación. Ponente, concejal Efraín Echeverry Gil, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Observaciones y proposiciones. Es el orden del día, señora presidenta. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandra Altarte Suárez. Eprayen Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lúcar Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas, sí. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenas tardes, presente y sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracayi. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí, señor secretario. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Voto sí al orden del día, señor secretario. Señor Nervaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señor secretario. Señora presidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación, han votado afirmativamente 14 concejales y 3 concejales ausentes. Y la votación es afirmativa. Comencemos entonces con el orden del día. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Buenas noches, presidente. Un saludo muy especial. Para hacer una proposición al honorable consejo, de que este proyecto de acuerdo se lea el primero y el último artículo. Se lea el concepto jurídico del Consejo Municipal y la ponencia, ya que este acuerdo fue leído en su totalidad en días anteriores y horas anteriores en la comisión de presupuesto, para que podamos agilizar el proceso de votación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Pablo Restrepo, nominal, señor secretario. Julián André Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, a la proposición. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a la proposición. Levales André Alzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Sí, a la proposición. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas Botasín. David Alfonso Londoño Arrullave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Por él, sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos Botasín. Jorge Orvaldo Vélez Quintero. Sí, a la proposición, señor secretario. Señora presidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación, han votado 14 concejales afirmativamente y 3 concejales ausentes. Comencemos entonces, señor secretario, según la proposición. Señor secretario, según la proposición. El Consejo Municipal de Envigado de Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 313, 352 y 353 de la Constitución Política. La ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la ley 1551 de 2012, el decreto nacional número 111 de 1996, ley 819 de 2003, ley 358 de 1997, modificada por la ley 795 de 2003, ley 1483 de 2011, acuerda. Artículo primero. El Consejo Municipal de Educativo y el Derecho a la Educación de Niños, Jóvenes y Adultos, atendidos en las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado, a través de los siguientes procesos contractuales. A. Objeto contractual. Prestación de servicios de servicios de vigilancia y seguridad privada, como apoyo a la gestión de los establecimientos educativos oficiales y otras dependencias adscritas a la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. Tiempo estimado del contrato, primero de enero a 31 de diciembre de 2023, fuente de financiación SGP con destinación específica, propio de libre destinación. Subtotal. Apropiación 2023, 2.295.906.799 pesos. Profio de libre destinación, 2.573.929.668 pesos. Subtotal. Objeto contractual, 4.869.836.467 pesos. B. Objeto contractual. Prestación de servicios generales de aseo y apoyo a la gestión administrativa en los planteles educativos oficiales y algunas dependencias adscritas a la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. Tiempo estimado del contrato, fuente de financiación, apropiación 2023. Fuente de financiación SGP con destinación específica, apropiación 2023, 2.295.906.799 pesos. Señor secretario, por favor tener presente a Leo Alsate y David Alfonso Londoño Arroyave. Con mucho gusto, señora presidenta. Tiempo estimado del contrato, 9 de enero al 14 de diciembre de 2023. Fuente de financiación, apropiación 2023. Fuente de financiación propia de libre destinación, apropiación 2023, 1.219.108.848 pesos. Fuente de financiación subtotal, apropiación 2023, 3.515.015.647 pesos. C. Objeto contractual, contratar la prestación de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural del municipio de Envigado como estrategia de permanencia en el sistema educativo. Tiempo estimado del contrato, 16 de enero al 30 de noviembre de 2023. Fuente de financiación SGP, apropiación 2023, 372.400.000 pesos. Fuente de financiación propia de libre destinación, apropiación 2023, 1.129.486.631 pesos. Fuente de financiación subtotal, apropiación 2023, 1.501.886.631 pesos. Artículo quinto. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación legal. Cordialmente, Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde municipal. Elaborado, María Eunice González Hernández, asesora jurídica, secretaría de educación. Juan Manuel Botero Betancourt, profesional universitario, área jurídica, secretaría de educación. Revisó Javier Mauricio Arroyave, director administrativo y financiero, secretaría de educación. Aprobo Juan Gabriel Belén Manco, secretario de educación, secretaría de educación. Envigado 18 de octubre de 2022, honorables concejales, municipio de Envigado, referencia e informe, proyecto de acuerdo 029 de 2022. Señoras y señores, honorables concejales, el suscrito ponente del proyecto de acuerdo 029 de octubre de 2022, abro comillas por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado, para comprometer vivencias futuras ordinarias y excepcionales para el periodo fiscal 2023, con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Secretaría de Educación, cierro comillas. Amparado en la normativa constitucional, las leyes 1483 de 2011, 819 de 2003 y el artículo 84 de la ley 30 de 1992, procedo a rendir informe en los siguientes términos. Teniendo como base la responsabilidad del municipio en la debida prestación del servicio para la educación preescolar básica, abro paréntesis primaria, secundaria, cierro paréntesis y media, dando cuenta de las necesidades y el cubrimiento de los servicios por parte del sector educativo, los cuales requieren de un presupuesto desde el inicio del año, haciendo uso de las facultades conferidas a la corporación mediante los artículos 313, 352 y 353 de nuestra Carta Magna, se analiza lo manifestado en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo que hoy se debate para comprometer vivencias futuras extraordinarias y excepcionales para el periodo fiscal 2023, con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Secretaría de Educación, las cuales permitirán garantizar mejores condiciones a los estudiantes en las instituciones educativas oficiales de nuestro municipio. Al ser la educación un servicio público a cargo del Estado, resalto lo establecido en el artículo 84 de la ley 30 de 1992, que indica, abro comillas, el gasto público de la educación hace parte del gasto público social, cierro comillas, por lo que tiene prioridad sobre cualquier otro gasto, ya que redunda en un beneficio para la población. Concluyo del concepto fiscal expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado, que sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003, el artículo 1 de la ley 1483 de 2011, y el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Envigado y sus entidades descentralizadas plasmado en el Acuerdo Municipal 023 del 22 de julio de 2009, para que se puedan llevar a cabo las vigencias ordinarias y excepcionales. Acojo las recomendaciones puestas en el concepto entregado por la Oficina Asesora de Jurídica al considerar que el presente proyecto de acuerdo agota las exigencias constitucionales y legales que regulan la materia analizada, por lo cual rindo ponencia positiva para dar trámite a que se convierta en un acuerdo municipal. José Efraín Echeverry Gil, concejal. Concepto jurídico. En Vigado de octubre de 2022, doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidente del Honorable Consejo Municipal o Honorables Concejales, municipio de Envigado. Referencia, asunto. Referencia, concepto jurídico, proyecto de acuerdo 029 de 2022, asunto, abro comillas, por medio igual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para la vigencia fiscal 2023, con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Secretaría de Educación, cierro comillas. Verificada la documentación aportada con el proyecto de acuerdo, la exposición de motivos, el concepto de la Oficina Asesora de Jurídica del municipio de Envigado, el concepto fiscal de la Secretaría de Hacienda, el documento CONFIS y los documentos anexos, respetuosamente me permito someter a consideración de los honorables concejales el siguiente concepto jurídico. Las vigencias futuras ordinarias están permitidas para las entidades territoriales por disposición del artículo 12 de la ley 819 de 2003, cuando con autorización de la respectiva corporación departamental o municipal, abro comillas, se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, cierro comillas. Son las que inician con ejecución en la vigencia actual y se proyectan continuación en próximas vigencias, lo que implica que para que puedan ser autorizadas por el Consejo Municipal, deben contar con su presupuesto en la presente vigencia excepcionales. Están permitidas para las entidades territoriales por disposición del artículo 1 de la ley 1483 de 2011, cuando en las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Con ello, se quiere significar que no se requiere contar con apropiación en el presupuesto de la actual vigencia que es en la que se concede la autorización. El proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo de conformidad con la exposición de motivos y demás documentación aportada, solicita autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales conforme lo señalado de los siguientes artículos. Artículo primero. Que se concedan facultades al señor alcalde municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia de 2023 por un valor de 9.886.738.745 pesos con el fin de garantizar la debida prestación del servicio público educativo y el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos atendidos en las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado a través de los siguientes procesos contractuales. a objeto contractual prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada como apoyo a la gestión de los establecimientos educativos oficiales y otras dependencias adscritas a la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. Tiempo estimado del contrato fuente de financiación apropiación 2023. Tiempo estimado del contrato primero de enero a 31 de diciembre de 2023 fuente de financiación SGP con destinación específica apropiación 2023 2.295.906.799 pesos fuente de financiación propia libre destinación apropiación 2023 2.573.973.929.668 pesos fuente de financiación subtotal apropiación 2023 4.869.836.467 pesos se aclara que en otras dependencias se incluye la vigilancia de los centros de desarrollo infantil por un valor de 720 millones de pesos b. Objeto contractual prestación de servicios generales de aseo y de apoyo a la gestión administrativa de los planteles educativos oficiales y algunas dependencias adscritas a la Secretaría de Educación del municipio de Envigado tiempo estimado del contrato fuente de financiación apropiación 2023 tiempo estimado del contrato 9 de enero a 14 de diciembre de 2023 fuente de financiación SGP con destinación específica apropiación 2023 2.295.906.799 pesos propio libre destinación apropiación 2.023 1.219.108.848 pesos fuente de financiación sub total apropiación 2.023 3.515.015.647 pesos se aclara que en otras dependencias se incluye aseo y apoyo a la gestión administrativa de la Secretaría de Educación por valor de 268 millones de pesos c objeto contractual contratar la prestación de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural del municipio de Envigado como estrategia de permanencia en el sistema educativo tiempo estimado del contrato fuente de financiación apropiación 2023 tiempo estimado del contrato 16 de enero a 30 de noviembre de 2023 fuentes de financiación SGP propio de libre destinación perdón fuente de financiación SGP apropiación 2023 372 millones 400 mil pesos fuente de financiación propia libre destinación apropiación 2023 1.129 millones 486 mil 631 pesos fuente de financiación subtotal apropiación 2023 1.501 millón 886 mil 631 pesos artículo segundo que se autorice al alcalde del municipio de Envigado para adquirir compromisos que afecten el presupuesto municipal con el fin de comprometer vivencia futura ordinaria para el periodo fiscal 2023 hasta por la suma de 204 millones 224 mil 726 pesos con el fin de garantizar la compra de uniformes escolares para proveer a los estudiantes de básica primaria pertenecientes a las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado a través del siguiente proceso contractual objeto contractual compra de uniformes escolares para proveer a los estudiantes de básica primaria pertenecientes a las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado vigencia 2022 mil 195 millones 775 mil 274 pesos ahora paréntesis 85 punto 413 por ciento del presupuesto cierro paréntesis vigencia 2023 204 millones 224 mil 726 pesos abro paréntesis 14 punto 5 5 y 587 por ciento del presupuesto cierro paréntesis total 1.400 millones de pesos entre paréntesis 100% la fuente de financiación para la vigencia 2022 y 2023 son recursos propios de libre destinación conforme a la documentación aportada para el análisis de las vigencias futuras ordinarias se señala que la actual vigencia se cuenta con las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el literal b del artículo 12 de la ley 819 2003 dado que no son anteriores al 15 no son inferiores al 15 por ciento del presupuesto para el año 2022 concepto jurídico la gestión implementación ejecución de políticas públicas encaminadas a la atención de los programas educativos se encuentran incluidas en las metas del plan de desarrollo detallados en los documentos presentados para el presente proyecto de acuerdo dichas políticas públicas son coherentes con las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo conforme se señaló en el concepto fiscal aportado con el proyecto de acuerdo además de que cuentan con la autorización del confis según acta número 057 del 3 de octubre de 2022 el proyecto de acuerdo se presenta con la correspondiente exposición de motivos concepto fiscal de la secretaría de hacienda concepto jurídico de la oficina asesora de jurídica certificación del departamento administrativo de planeación respecto a la inscripción y viabilidad de los proyectos en el banco de proyectos del municipio de envigado certificación de la capacidad de endeudamiento certificación de la calificación de la firma fis rating certificación de la disponibilidad presupuestal y autorización confis es competencia del honorable consejo municipal decidir sobre las facultades solicitadas por el señor alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos correspondientes al gasto público social del sector de educación en los anteriores y los anteriores términos se rinde el presente concepto jurídico señalando que el mismo no es de obligatorio cumplimiento Jaime Enrique Ceballos Ruiz abogado asesor señora presidenta se le ha dado trámite a la proposición aprobada con relación al proyecto en consideración para el segundo debate no sé si el ponente Efraín Echeverry quiere decir algo o algún compañero quiere preguntar algo ¿no? estamos bien pongamos entonces a consideración la ponencia presentada por el concejal Efraín Echeverry Gil nominal señor secretario Julián Andrea Álvarez Salazar sí Sara Caterina Rincón Ruiz sí a la ponencia Juan Pablo Montoya Castañeda sí a la ponencia Evalesandra Alzate Suárez sí a la ponencia Efraín Echeverry Gil sí a la ponencia Lucar Gavirianao Gavirianao Lucas vota sí a la ponencia David Alfonso Londoño Arroyave votó sí a la ponencia José Luis Maldonado Sánchez sí a la ponencia Gonzalo Mesa Ochoa sí a la ponencia Sergio Molina Pérez sí Bernardo Moracalle sí Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos sí Pablo Andrés Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí a la ponencia Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Uribe sí a la ponencia Juan Carlos Vélez Mesa Honorio Vélez Mesa Juan Carlos vota sí a la ponencia Joan Valdo Vélez Quintero sí a la ponencia señor secretario señora presidenta le informo que de 17 concejales que integra la corporación han votado afirmativamente 16 concejales y un concejal ausente se pone en consideración el proyecto de acuerdo número 029 por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para el periodo fiscal 2023 con el fin de ejecutar diferentes contratos de la secretaría de educación nominal señor secretario Julián Andrea Álvarez Salazar sí Sara Caterina Rincón Ruiz sí al proyecto de acuerdo Juan Pablo Antoya Castañeda sí al proyecto de acuerdo Levales Ander Alzate Suárez sí al proyecto de acuerdo Efraín Echeverry Gil sí al proyecto de acuerdo Lucas Gaviria Nao Gaviria Nao Lucas Bota sí señor secretario David Alfonso Londoño Arroyave sí al proyecto de acuerdo José Luis Maldonado Sánchez sí al proyecto de acuerdo Gonzalo Mesa Ochoa voto sí al proyecto de acuerdo Sergio Molina Pérez sí Bernardo Moracalle sí Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos sí Pablo Andrés Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí al proyecto de acuerdo Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo sí al proyecto de acuerdo Juan Carlos Juan Carlos Bérez Mesa Bérez Mesa Juan Carlos vota sí al proyecto de acuerdo Johnny Orvaldo Vélez Quintero sí al proyecto de acuerdo señor secretario señora presidenta le informo que de 17 concejales que integra la corporación han votado afirmativamente 16 concejales y un concejal ausente este proyecto de acuerdo este proyecto de acuerdo fue estudiado discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la comisión segunda de presupuesto y asuntos fiscales conformada por José Luvín Maldonado Gonzalo Mesa Ochoa Pablo Andrés Restrepo Efraín Echeverry Gil Juan Fernando Uribe Juan Pablo Montoya Carlos Manuel Uribe Mesa señores concejales aprueban que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal nominal señor secretario Julián André Álvarez Salazar sí Sara Caterina de Rincón Ruiz sí Juan Pablo Montoya Castañeda sí Lebo Alessander Alzate Suárez sí Efraín Echeverry Gil sí Lucas Gavirianado Gavirianado Lucas Botazzi David Alfonso Londoño Arroyave sí al acuerdo municipal José Luis Maldonado Sánchez sí al acuerdo Gonzalo Mesa Ochoa sí al acuerdo Sergio Molina Pérez sí al acuerdo Bernardo Moracalle sí Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos sí Pablo Andrés Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí al acuerdo municipal Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo sí al acuerdo municipal Juan Carlos Vélez Mesa Honorio Vélez Mesa Juan Carlos vota sí Leonor Valdo Vélez Quintero sí al acuerdo municipal señor secretario señora presidenta le informo que de 17 concejales que integra la corporación han votado afirmativamente 16 concejales y un concejal ausente el proyecto de acuerdo número 029 ha sido aprobado por el consejo y pasa a sanción del alcalde un saludo muy especial para Juan Gabriel Vélez secretario de educación que también se encuentra acompañándonos el día de hoy continuemos señor secretario con el orden del día 2 lectura de comunicaciones le informo señora presidenta que no se encuentra ninguna comunicación radicada de la secretaría del consejo para ser evacuada en esta plenaria continuemos con el orden del día tres observaciones y proposiciones le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para la mesa directiva a los concejales presentes a las barras igual al doctor Gabriel que se encuentra de educación señora presidenta era para como comentar algo sobre el doctor Carlos Manuel entonces como colega y copartidario del concejal Carlos Manuel Uribe Mesa hago mención de la excusa que nos hace llegar ante un hecho contingente de última hora y que por no poder ser radicado en último momento por ser un día festivo señora presidenta y honorables concejales y procedo a leer el el presente excusa entonces Envigado 19 de octubre del 2022 señores consejo municipal de Envigado atento doctora Julián André Álvarez Salazar presidenta del consejo municipal de Envigado la ciudad referencia imposibilidad de asistir a sesión plenaria del 23 y 24 de octubre del 2022 cordial saludo por medio de la presente comunicación quiero informarle que por motivos de fuerza mayor no podría asistir a las sesiones plenarias del día 23 y 24 de octubre del 2022 lo anterior que me encuentro fuera de la ciudad desde el día 23 de octubre hasta el día 24 de octubre en horas de la noche agradeciendo me disculpen en la respectiva sesión que se lectura a la presente comunicación en el momento de la instalación de la reunión correspondiente cordial saludo con un debido respeto cordialmente Carlos Manuel Uribe Mesa sería esto señora presidenta y muchas gracias por el uso de la palabra continuemos con el orden del día tres observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación ya continuemos señora presidenta le informo que el orden del día perdón no no perdón me disculpa le doy el uso de la palabra al doctor Bernardo antes de cerrar gracias señora presidenta es para proponerle que por favor cite a la a la gerente del hospital Manuel Uribe Ángel debido a que después de que hice la presentación acá me han escrito me han mandado muchos escritos y todos quejándose de la mala atención que está prestando el hospital entonces eso me tiene preocupado hay que ver qué es lo que pasa a ver si es tan amable y la invitamos señora presidenta muchas gracias muy amable claro que sí honorio por favor darle prioridad a esa invitación a la doctora Marta Lucía continuemos con el orden del día señora presidenta se encuentra agotado el orden del día agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana si es a las 9 de la mañana la sesión de la mañana la sesión de la mañana de la mañana